El día de hoy vamos a hacer un Phyllis Cheese Steak Sandwich Quitamos el exceso de grasa de todo el steak Y agregamos sal y pimienta también Para que se congele para poder rebanarlo fácilmente Usamos los vegetales en tiritas La cebolla juliana Inpezamos con la cebolla Los pimientos y la cebolla Para que se carambelicen juntos Ahora vamos a poner los champiñones Ahora vamos a cortarlo en láminas muy muy delgaditas Aquí quedó toda la carne picada Lista para ir al sartén Vamos a poner a dorar la carne en el sartén Y un poquito arriba para que se vaya a ver Le colocamos mayonesa a los panes Están los sándwiches Phyllis Steak Sandwich Completos Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!